Música Arrancamos una nueva edición de ABC Rural Y como siempre decimos que el agronegocio mueve al Paraguay Fuimos con el equipo de ABC Rural hasta el Chaco, Paraguay Allí conversamos con el Dr. César Borba de la firma Granusa Quien nos presentó un nuevo balanceado denominado Pasto Guazú Y que viene a suplir al pasto de pisoteo Pero dejemos que el Dr. Borba nos cuente más sobre esto Como sabemos tuvimos una crisis enorme de agua No solamente ahora sino ya empezó la crisis en diciembre, enero Entonces los productores no pudieron hacer reserva de fibra Ya sea en cuanto a heno, silaje Porque en ese momento nosotros vimos la necesidad de hacer algo por el productor Al hacer algo nuevo para poder reemplazar la fibra Música Desde ese momento pensamos en un producto que podíamos reemplazar la parte de fibra Y eso es lo que desarrollamos, se llama el producto Que este producto es Pasto Guazú se le llama Es un producto tipo balanceado como puede verse en una apretización de 4 milímetros Con el objetivo de dar al animal a través de bateada ¿Cuánto debe consumir el animal? La ventaja de este producto es que nos necesitamos llenar la materia seca del animal Es decir, un animal de 400 kilos que tiene que consumir normalmente 2,5% de su peso subido Son 10 kilos Con esto nosotros lo hacemos con la mitad De 0,8 a 1,2% de su peso nomás Con eso él ya cubre sus requerimientos Ya sea nutricionales en cuanto a proteína, energía y la parte mineral Música Música Los animales que consumen el balanceado Pasto Guazú ¿Necesitan consumir igual pasto de corte u otro tipo de fibra? Este producto justamente ya desarrollamos para que los animales no necesiten más de pasto O sea que ya sin pasto, absolutamente nada En una pista de aviación, nada de pasto Entonces con esto el animal sobrevive No necesita de fibra Porque también otro factor que tiene es que el animal Como ustedes vieron hace rato No compite mucho, ¿verdad? Por la bateada, siempre sobra en la bateada Entonces el animal va comiendo de a poco Eso hace que no tenemos competencia en la bateada Y se comporta prácticamente como una actividad de consumo limitada Es importantísimo entender, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto? No es fácil entender qué es lo que ocurre acá, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros mismos Cuando nos saciamos Llenamos la materia que necesita nuestro organismo, ¿verdad? Ahí estamos llenos Estamos llenos de cimo, ¿verdad? Llenos de matama, ¿verdad? O satisfechos, ¿verdad? El animal sin estar satisfecho, sin estar lleno Ellos cumplen todos los requisitos nutricionales, ¿verdad? Y se pueden mandar y estar tranquilos los animales Es una gran ventaja que es difícil de conseguir Eso conseguimos con Pasto Basur Es un producto que realmente es muy revolucionario ¡Suscríbete al canal!